Con Sala Llena, el Ballet Nacional del Ecuador se presentó en el escenario del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con dos obras, En Cero de Rosana Greenstein y Desierto de Jordan Klitschke. El evento fue totalmente gratuito. Esta noche tenemos un estreno, un estreno importante, es decir, de la maestra Roxana Greenstein. La obra se titula En Cero. Es una visión de la interioridad del ser humano, partir de ese cero que todos nosotros tenemos y de ahí irradiamos como una diáspora hacia todas las direcciones. El tratamiento de la obra es danza contemporánea, está interpretada por el Ballet Contemporáneo. Orgullosamente somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos en todo este proceso de difusión, de masificar el disfrute de la danza. De igual manera, la semana anterior el Ballet Nacional hizo una presentación gratuita en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Esta agrupación de danza aspira a seguir montando obras para el disfrute del público. Intenta buscar lo efímero, lo pequeño, lo sencillo de que es cada ser humano en este infinito, en este espacio que nos encontramos.